Música Me parece bien porque así nos ayudamos, verdad, un poco para llevar un poco de alimentación al hogar. Ahora, en cuanto a las medidas que quieren, ustedes la están a cantar muchas para que no haya protección. Sí, porque desde que este mercado campesino inició, yo le estoy hablando de mercado campesino porque es parte del mercado campesino, estamos nosotros. Inició a nosotros, nos dieron charlas de higiene, que cómo debíamos de venir, cortarlos las uñas, ponerlos tapados en la cabeza, pues no pintarse las uñas, dijeron, y tapar pues los alimentos y tener un poco más de cuidado, nos dijeron, nos dieron esa charla por parte del MINSA. ¿Y a ustedes qué les parece este acompañamiento que les da, verdad, el gobierno por parte del MINSA, que les da capacitaciones? Ah, no, claro que para mí lo ha ido bien porque nos sentimos apoyadas y nos sentimos pues que no nos han dejado solas. ¿Esos brotes de enfermedad? Ah, no, claro que es bueno. ¿Háblanos por qué? Claro, porque usted sabe que tiene sus niños uno y su mujer y su familia y no... Usted sabe que es triste ir a un hospital bien enfermo. Sí. ¿Ustedes que están vendiendo ahí sus productos, es importante que mantenga en la higiene? Ah, no, claro, sí, eso es lo primordial que hacemos, mayormente en el invierno, que tenemos agua bastante, quebrada, agua potable y todo eso. Mantenemos bien higiénico, lavado y todo. ¿Y qué les parece este acompañamiento que les da el gobierno, verdad, que... Ah, no, está bueno, estamos agradecidos. Estamos agradecidos con el gobierno. ¿Prepítame tu nombre? Germán Mejía. Pues para mí muy bien, figúrese, porque así aprende uno más, este, a aprender pues de lo que ellos nos van a compartir. Sí. ¿Es importante que se maneje la higiene en el barrio? Ah, sí, es bien importante, figúrese. Así. ¿Ustedes vienen acatando estas recomendaciones? Así es, sí, para mantener limpio y por lo menos las enfermedades no se apoderan más de los alimentos que uno hace. Sí. ¿Usted viene todos los sábados? No, yo vengo cada quince. ¿Cada quince? Sí. Sí. ¿Se siente bien? ¿Usted se siente en la capacitación? Ah, sí, claro, yo me siento bien porque así como le digo yo, uno aprende más, verdad, de lo que ellos los van a enseñar más, de lo poco que uno sabe, uno va a aprender más.